La Navidad para la lección de hoy es el paradigma, es el lugar necesario de referencia para poder hablar lo que vamos a decir durante esta mañana. Espero pues que hagamos un esfuerzo para lograr el clima de la Navidad que solemos lograr durante otros años. Este año no será quizá tan tierna la Navidad como debería ser, quizá en la segunda parte sí lleguemos a la ternura, pero en la primera parte habremos de hacer toda una primera parte de explicación teórica y doctrinal para que la Navidad, si es tierna, lo sea después de todo lo que sabemos y no antes de lo que hay que saber, porque siempre es peligroso que a veces la ternura se produce gracias a la ignorancia que puede suceder. Si se produce gracias a la ciencia es mucho mejor porque es más humano. He pintado en la pizarra el cañamazo sobre el cual vamos a tejer la lección de hoy. Conviene que miran a la izquierda de ustedes, por eso está a la izquierda, toda la lista de las tentaciones que tienen un sentido bíblico muy interesante y que hoy en día, gracias al progreso que tenemos en la ciencia y incluso en la dicción de la lengua castellana o latina, estas tentaciones y su contenido han quedado un poco marginados y están en la pizarra marginados y están además a la izquierda, pero convenía que volviéramos otra vez y lo vamos a hacer, a exhumar la momia de estas palabras para que nos diga su contenido de otros tiempos y a ver si lo podemos traducir a nuestro tiempo. Se trata del miedo, algo tan natural al hombre que viene padeciéndolo desde siempre y el miedo sobre todo en momentos de cultura como la nuestra además no es natural sino que es endémico porque es una peste que estamos padeciendo constantemente. Tan endémico es el miedo en el hombre que la gente que se libera del miedo puede caer en un miedo peor y es que se siente tan bien que sospecha que no debería ser así. Cuando una cosa va muy bien uno piensa no puede ser tan bueno, no puede ser tan bueno y entonces la gente se pertrecha en el miedo, es mejor tener miedo porque ampara, porque da seguridades, bueno ya lo explicaré después en la otra parte. Segundo, después del miedo está la ley, la ley todavía es más seguridad y la ley la hemos padecido, digo padecido y no lo corrijo porque San Pablo lo dice así la hemos padecido durante milenios, la ley, y la estamos padeciendo. Es su mal la ley, su mal no debería haber ley y para los libres, los hijos de Dios, no hay ninguna ley. Lo que pasa es que también aquí estamos tan acostumbrados a obedecer a la ley es decir, a tener el yugo, el yugo es lo que lleva el buey cuando hara, es bastante duro a tener el yugo puesto, el yugo de la ley y vamos agachados con la cerviz inclinada debajo del yugo de la ley y cuando alguien con esfuerzo logra creer que es bueno sacudirse el yugo e ir por la vida libres, libres con la libertad de los hijos de Dios otra vez entra el miedo, el anterior miedo y uno piensa pero bueno, y que seguridades tengo yo de que habiendo sacudido el yugo de la ley las cosas funcionan positivamente porque la ley da seguridades cuando uno cumple la ley y sabe que la cumple pues sabe que está en camino, en gracia de Dios y que al final se salva bueno, pues para aquellos que tengan esta tentación digo lo siguiente de todo lo que acabo de decir no hay nada no el que lleva el yugo de la ley puesto se siente seguro sabe que es amigo de Dios sabe que al final se salva pero todo esto es mentira debajo de la ley no se salva nadie carta a los romanos y el mundo está lleno de cristianos dóciles que siguen arrastrando el yugo esto da seguridad ¿seguridad de qué? de animal cornudo, de buey de hombre no el hombre no está para la ley hemos de pasar evidentemente hemos de ser domados pero la doma no es terminal una vez domados levantamos cabeza nos seguimos y nos hacemos responsables más allá de toda ley la libertad de los hijos de Dios esto no da seguridades como lo veremos hoy porque, entonces ¿en qué carriles vas? la ley te lo señala pero si el sacudo es el yugo de la ley ¿por qué carriles caminas? por los que yo me abro ¿y quién me dice a mí que los caminos que yo me abro son caminos que llevan a algún lugar? nadie, absolutamente ¿y entonces qué seguridades tengo? ninguna y entonces cuando uno no tiene ninguna seguridad y todos son caminos que ha de abrir por delante este está en vías de salvación porque todo aquello que nos ha sucedido y lo que sucedió en Navidad sucedió más allá de todo camino y por esto los normales los que sabían la ley los estructurales de la religión no captaron el mensaje de Navidad y por esto antes de esto es introducción antes de la elección quiero decir que si hemos de ponernos tiernos antes ante la Navidad es indispensable que nos pongamos en situación navideña esto es indispensable desde el miedo desde la ley no celebramos puede parecer que sí que es lo que dije el año pasado uno tiene la impresión de que somos millones pero muchos cientos de millones los que en el mundo celebramos la Navidad con inmensa alegría exterior interior uno no sabe de categoría de hombre interior de cordilleras humanas no sé si hay alegría de Navidad porque esta solo sucede en el pesebre del corazón del hombre fuera se destapa el champán dentro o hay ángeles y hay nacimiento de un futuro o no sucede nada sigamos la ley hay que superarla por lo tanto los que están en la ley ya pueden descorchar champán pero no celebran Navidad como diría María Santísima que es buena maestra no os arriméis a ellos que estos no tienen fiesta no os arriméis a ellos si queréis arrimaros a alguien lo mejor es hacer como 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 ay ala como el filósofo aquel griego de de diógenes coger un farol e ir por la vida buscando un hombre para arrimarse a él y celebrar la Navidad con él no es fácil por ahí fuera son cientos de miles los que celebran la Navidad para arrimarse y decir ven conmigo que los dos vamos a celebrarlo a lo mejor este año ya no te da tiempo a buscarlo a lo mejor tú verás si está en la ley si quiere seguridades si es hijo del pasado este no puede celebrar la Navidad sigamos en la lista que luego digo que explicaremos el demonio pues de la ley viene el demonio y el papa dice que existe bueno miren Heidegger diría que no existe solo existe el hombre el único existencial es el hombre las cosas no existen están aquí el animal no existe está aquí Dios no existe es el hombre está en el tiempo para llegar a ser de esto lo debemos hablar hoy y estar en el tiempo para llegar a ser es el hombre el que está en el tiempo para llegar a ser como yo no soy yo le dan tiempo para llegar a ser yo este es un existencial pero Dios que ya es Dios para el que va a estar en el tiempo para llegar a ser Dios si ya lo es luego Dios no tiene tiempo ni existe es y el animal no el animal se hace solo por instinto por decisión de la naturaleza pero no por decisión propia por tanto no existe y el demonio el demonio si es algo ya nos dirán que es pero existir no existe está bien hecho bueno mal hecho pero está hecho no existe el demonio hay que inventar una palabra y que significa no existe ah pues no sé pero hay que inventar una palabra filosófica aquí lo usaré en otros términos aquí el demonio está para otras cosas pero quiero que quede claro por lo menos lo que sabemos o lo que queremos que creemos saber del demonio en la escritura el demonio es la otra cara de Dios pues que Dios tiene dos caras no tiene una cara que es y una que no es la otra cara de Dios y cuando se estudia el demonio y teología se dice bueno pues es la otra cara de Dios empecemos Dios es el creador el demonio será la otra cara el destructor esto está bien hombre Dios da la vida la otra cara da la muerte esto es verdad Dios tiene fuerza toda la otra cara tiene debilidad no puede hacer nada esto lo vio San Agustín los que tienen al demonio que tengan cuidado no puede hacer nada es la otra cara de Dios que lo puede todo lo de la cara de Dios negra no puede nada es más todavía Dios es persona ¿verdad que sí? tres personas Dios es persona el demonio no es persona eso desde luego y más todavía Dios es el demonio no es ¿y eso qué significa? no sé ya lo he dicho pero desde luego puedo decir una cosa después de este punto que he puesto ya nadie sabe nada más esto estoy seguro que alguien siga hablando después sí el bobo del pueblo es igual este puede seguir hablando pero científicamente después del punto que he puesto Dios es el demonio no es después de este punto no pueden poner nada más desde la Biblia o desde la ciencia no se puede poner quizá dentro de 10, 15 o mil años sabremos más podemos añadir algo no será mucho tampoco pero algo a lo mejor sí pero hoy en todo el mundo nadie puede añadir nada después de este punto no sabemos nada más usted puede apurar un poco y atornillar y decirme vamos a ver al final este es un poco raro Dios es persona el demonio no es persona entonces ¿qué queda? ¿qué es? no lo sé pero es hasta 15 y sigamos Dios es y el demonio no es ¿qué acaba usted de decir? que el demonio no existe esto ya lo había dicho antes no existe el demonio no es como un hombre el hombre existe el demonio no entonces quiere usted decir que el demonio no es nada dependerá yo diría como Heidegger dime tú lo que entiendes por no ser nada y yo te diré si el demonio no es nada pero es que yo no entiendo qué es no ser nada porque a lo mejor el demonio es la sombra de Dios ¿y eso qué es? la sombra es nada nada no nada no no es algo sí pero la pisaje no duele no le duele sí pero también hay otra cosa la sombra no es nada pero sí es algo porque ahí está la sombra pero una cosa sabemos y es que si Dios se retirara no habría sombra no es presencia de Dios el demonio así no ausencia presencia oye tú ves la sombra de tu padre por la calle y dices mi padre está en New York y aquí es su sombra si está la sombra mi padre está aquí si el demonio la sombra de Dios Dios está aquí Dios está aquí por eso una forma de oler a Dios que siempre se va es ir detrás del demonio lo pillas a Dios claro sí Job lo pilló justamente por Dios sí sí pero bueno ven esto ya son es dar revueltas a la cosa Dios es el demonio no es Dios es la realidad el demonio es su sombra ¿y qué puede hacer el demonio? ahí la teología no sabe nada pero una cosa sí sabemos como es la sombra de Dios es decir es lo que Dios no es lo que Dios no es fíjate si el demonio es lo que Dios no es y Dios no es todo lo que Dios no es no es nada pero bueno si el demonio es lo que Dios no es decía San Agustín una cosa sabemos que si el demonio es algo es un perro encadenado y la cadena tiene ponle los metros que quieras cinco metros de cadena si tú te mantienes a 505 de la cadena ya puede ladrar el demonio no te tocará jamás no puede ahora te metes tú a 495 te despedaza tú eras tú eras entonces como es una sombra es decir yo el demonio es lo que sea pero yo decido lo que puede hacer de mí el demonio lo decido yo no él fíjate si es importante el tema sea lo que sea el demonio lo puedes negar tal a lo mejor lo negamos desde la actividad a lo mejor si esto ya no lo sé pero una cosa es cierta no nos preocupemos tanto sea lo que sea el demonio o no sea lo que no sea el demonio es una sombra y es una sombra que alcanza hasta donde tú le dices claro que él tiene una libertad este tú le dices es un poco limitado porque claro tiene su cadena de 5 metros la cadena tú no la puedes acortar de momento también se puede acortar pero ahora dejémoslo no la puedes acortar pero tú decidirás si te quedas a distancia tú has decidido que el demonio no te toca y no te puede tocar y puede ladrar rabiosamente no te puede tocar tú decides si te toca ahora si das un paso hacia adentro de la cadena te puedes despedazar lo has decidido tú no el demonio luego el demonio sobre ti no puede más que lo que tú quieres dejemos en paz el demonio y vamos al mundo esto ya suena son los tres enemigos del hombre ¿verdad? mundo, demonio y carne ¿qué es el mundo? bueno en la escritura esto tiene mucha importancia el mundo lo diré muy brevemente porque de este vamos a hablar en la lección inmediatamente el demonio el mundo es todo lo concreto todo lo hecho la bola del mundo con sus pertenencias y sus realidades estancadas ahí puestas en él el mundo estable el mundo que conocemos y últimamente la carne la carne es una una abreviación del mundo en nosotros la carne es la condición humana corporal en cuanto significa el cuerpo de nacimiento y corrupción es decir de limitación esto tiene importancia porque el hombre es ilimitado pero el cuerpo acompaña va a espaldas del hombre ilimitado siendo él el cuerpo limitado el cual es tan limitado que para entrar en la eternidad necesitaremos otro cuerpo que no será este que tenemos ahora amén